¡Cerrase ya! Cerrame Mariela y... Este es uno de los videos que recibimos al 3412-55555 el whatsapp de Telefé Rosario minutos después de que ocurriera y comenzara este siniestro, que en principio como vemos en las imágenes fue intentado sofocar a mano, por los trabajadores por quienes estaban así y circulaban incluso por la terminal de hombres por otros colegas de otros bares en la zona de la terminal hasta que luego se hizo presente los bomberos y terminaron de sofocar las llamas imágenes que nos enviaron a nuestro whatsapp todavía asustados y temerosos porque claro, un incendio de estas características en locales comerciales uno pegado al otro uno no sabe hasta donde puede llegar afortunadamente no fue tan grave o al menos, por lo menos, no hubo personas heridas y Gabriela Peralta está trabajando en el lugar Gabi, contanos y mostranos vos estamos específicamente en el interior de la cocina donde se produjo este incendio decías, en el interior de la terminal de Omnibus y específicamente en lo que se conoce como el bar El Pájaro un espacio que tiene 12 empleados vamos a mostrarte lo que se puede ver claramente es que este sector que es donde está el extractor podríamos decir de todo lo que es el sector de cocina se incendió por completo por supuesto también afectó a varios elementos que se encontraban en la base y que ya fueron retirados debido a que empezó a trabajar por ejemplo un gasista matriculado en el lugar y por supuesto hay pérdidas que tienen que ver sobre todo con la cuestión eléctrica nos decían que esto es lo que más ha afectado el bar de todos modos para brindarnos más detalles está con nosotros Cintia Ortiz encargada de este comercio Cintia, en principio ¿cómo se generó el mismo? Sí, los chicos de la noche nos avisaron que sintieron olor a humo olor a cable quemado y aparentemente fue un cortocircuito en la parte de la campana que hacía poco lo habíamos arreglado ¿Y a partir de allí cuál fue la reacción inmediata por parte de los trabajadores? Y ellos acá nosotros tenemos distinguidores en muchos lugares en muchas partes son 7 los distinguidores adentro del local y dentro de la cocina hay 2 igual tuvieron que utilizar extinguidores de afuera de la terminal con ayuda de seguridad y después llamaron a los bomberos zapadores que fueron bueno, cuando llegaron ya estaba todo apagado pero ellos nos dijeron que había sido bastante leve por suerte Cuando hablamos de pérdidas en principio ¿de qué tipo de pérdidas estamos hablando? ¿han podido recuperar algo? Sí se ha recuperado bastante las máquinas las estamos lavando con hidrolavador y están bastante bien creo que hay una sola que es la que necesita más arreglos y los cables los cables de la luz el techo más que nada eso no hubo ningún lastimado los chicos bastante bien salieron todos solamente con el humo igual después seguridad creo que sacó a toda la gente de la terminal por el humo pero dentro de todo bien ¿tuvieron algún antecedente digo, de algo similar tiempo atrás? ¿alguna vez les había ocurrido? No, a nosotros no un vecino sí de otros bares creo que dos tuvieron problemas el mismo también un problema eléctrico y también tuvieron pérdidas bastantes pérdidas porque hay algunas cocinas que están en entrepiso nosotros por suerte tenemos la cocina abajo entonces el problema se originó y lo pudimos solucionar rapidísimo respecto a la atención al público ¿cómo se está llevando a cabo? Sigue igual seguimos con sanguchería fría cafetería media luna todavía cocina nada pero yo calculo que para mañana pasado ya en unos días estaremos bien muchas gracias de nada bien, hasta allí entonces lo que ha ocurrido en este bar las imágenes son muy elocuentes respecto a lo que pasó en la madrugada y lo que nos decía el hecho de que está muy cerca del sector de mesas del sector donde se encuentra la mayoría de los empleados les permitió actuar rápidamente y de esta manera sofocar las llamas en el interior de la cocina como pueden ver hay clientes se está trabajando normal te puedo decir que más allá del hollín que uno percibe visualmente en el interior de la cocina la verdad que no se percibe ningún aroma a humo como suele ocurrir en otros incendios si lo que podemos ver aquí mira los matafuegos que han quedado allí colocados con los que apagaron las llamas que se generaron decíamos alrededor de la una de la madrugada en el interior de este bar vos sabes Gaby que bueno tantas veces que hemos charlado con bomberos y demás hablando de que se ha algún siniestro accidente doméstico por lo general las campanas de las cocinas son un lugar por excelencia para provocar incendios porque acumula la grasa de todo lo que empieza a extraer y al primer chispacito prende y arde todo combustible es lo que siempre nos sugieren el tema de esa limpieza mira pasó acá en el lugar gastronómico pero incluso en casa hacer la limpieza en eso porque es lo que más puede generar fuego tal vez en este caso creen que está vinculado en realidad con una tarea que se realizó previamente que recién nos mencionaba cintia hace apenas una semana habían tenido que ver el tema del motor como estaba funcionando y habían llamado a una persona justamente para que lo repare con lo cual no se descarta que haya sido en realidad en principio un problema eléctrico que obviamente favorecido por esta situación de que hay aceite o grasa acumulada hizo que las llamas se propagaran aún más pero en realidad se habría iniciado específicamente por ese conflicto en el motor que ya lo habían previsto ya lo habían visto incluso habían trabajado con un operario y lo cierto es que una semana después les terminó generando este daño todo el otro y lo bueno